Este cuadro fue pintado por Hans Holbein en 1533. Es el retrato de los dos embajadores que el rey de Francia envió ese año a Londres para que lo representaran en la corte de Inglaterra. El de la izquierda es Jean de Dintville y el de la derecha, George de Selve. El cuadro está lleno de símbolos y enigmas. De ellos, algunos no han sido descifrados aún por los estudiosos del arte. Otros os los vamos a explicar en este vídeo y al final os propondremos un reto para poner a prueba vuestra capacidad de observación. El personaje de la derecha es un clérigo. Viste las ropas propias de los miembros de este grupo social y además el libro sobre el que apoya su brazo derecho es un breviario que contiene las oraciones que los sacerdotes deben rezar en el oficio divino a diario a lo largo del año. El personaje de la izquierda es un noble. Se ve claramente en las ropas que viste y en la daga que acaricia con su mano derecha. Entre los dos personajes hay una estantería con multitud de objetos. En la balda superior aparece la bóveda celeste con la representación de las estrellas y constelaciones. En la balda inferior tenemos el globo terráqueo. Aunque no se ve muy bien qué países están representados, si le damos la vuelta vemos perfectamente el mapa de Europa. Las dos partes de la estantería representan el cielo y la tierra, el mundo creado por Dios. Los objetos que aparecen en la balda superior son instrumentos científicos para medir el tiempo y orientarse en la navegación por alta mar. Astrolabios, brújulas, estantes... Los que están abajo son instrumentos musicales, un laúz, unas flautas, una escuadra y un cartabón y un libro de matemáticas. En el suelo aparece una figura muy extraña. Es imposible saber de qué se trata si miramos el cuadro de frente. Pero si nos situamos de lado, reduciendo el ángulo de visión sobre el plano del cuadro, y desde una posición algo elevada, descubrimos que se trata de una calavera. Representa el reino de la muerte, situado lógicamente por debajo de la tierra y del cielo. Este recurso pictórico se llama anamorfosis. En la parte superior izquierda nos damos cuenta de que hay algo que aparece tras la cortina verde que sirve de fondo a los personajes. Si nos acercamos, descubrimos que se trata de un crucifijo. Las interpretaciones sobre qué significado puede tener han sido muchísimas. Bueno, vamos con el reto de hoy. Holbein puso en su cuadro la edad que tenían los dos personajes retratados. La edad del clérigo aparece en el breviario y está escrita en latín. Etat sue is 21. Que significa su edad es de 21. ¿Puedes averiguar cuál es la edad del otro embajador? Si lo sabes, envíanos un comentario poniendo la edad. Como premio podemos hacer un vídeo sobre tu artista favorito o tu obra de arte favorita. Te damos una pista. La edad aparece en la daga. Aquí te lo ponemos más fácil. Para ganar el reto tienes que contestar a otra pregunta. ¿Qué es la figura negra que aparece en el suelo bajo la estantería? Algunos datos curiosos sobre Holbein. Era alemán pero se trasladó a Basilea y consiguió la nacionalidad suiza. Cuando en Basilea triunfaron los protestantes y empezaron a destruir las pinturas religiosas que había en las iglesias, Holbein se estableció en Londres y entró a trabajar como pintor de la corte al servicio del rey Enrique VIII. Este es el retrato que Holbein le hizo. Cuando falleció la tercera esposa del rey, Holbein fue enviado a retratar a las cinco candidatas seleccionadas para que Enrique VIII pudiera elegir una. Holbein viajó a Bruselas, a Lejabre, a Nancy, a Joinville y a Duren para hacer los retratos de Cristina de Dinamarca, Luisa de Guisa, Ana de Lorena, Renata de Guisa y Ana de Cleves. Esta última sería la elegida. Holbein no dejó ver en su retrato ni rastro de la viruela que la joven había padecido de niña. Vamos a terminar con un vídeo que hicimos hace tiempo sobre el retrato que Holbein hizo a Sir Tomás Moro. Este era el canciller del rey. Como el papa se negaba a conceder al rey el divorcio de su primera esposa, Enrique VIII decidió separarse de la iglesia católica y crear su propia iglesia, la iglesia anglicana, en la que él sería la cabeza suprema. Tomás Moro decidió seguir siendo católico y fiel al papa, por lo que el rey mandó que le cortaran la cabeza. Tomás Moro 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 Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dar un like. Y si quieres aprender más sobre arte, arte contemporáneo o historia del arte, suscríbete a mi canal.